Los soles medían 5.200 años, si tú tienes 5 soles obviamente tienen un ciclo de 26.000 años y está bastante claro de dónde salen esos números, ¿no? ¿Algo que comentar ustedes? Sí, no, evidentemente a simple vista las pléyades son un extraordinario punto de referencia de ubicación desde aquí, viéndolo desde la Tierra, también tenemos el Orión, ¿no? Pero las pléyades significan muchísimo y no solo para nuestros pueblos mesoamericanos sino para muchas culturas alrededor del mundo, ¿verdad? Sí, igual también estas láminas, como comentabas también Julio, son de esta zona Mixteca-Puebla. Esta es el Códice de la UD, que también es del Grupo Mixteca-Puebla. Y representa a una sacerdotisa que tiene instrumentos de sacrificio, fíjense, y tiene un par de usos en la cabeza, por lo tanto ella representa a la madre tierra, representa a la entidad que los nahuas llamaban Puatlicue, que es la tejedora del hilo de la vida. Es la gran paridora de todo lo que existe. Entonces ella está encendiendo el foro, ¿sí? Para tejer, ¿verdad? Sí, sí. El uso en la cabeza representa a esta entidad femenina que todos los pare. ...de autosacrificio, el hueso, el texpatel y las espinas de maguey. Sí, las espinas. Porque ella pare, la naturaleza crea a todos los seres a través del autosacrificio. Es una doctrina muy mesoamericana. Y a su lado, por supuesto, se ven unas manos encendiendo el fuego otra vez sobre una psicoata o serpiente de fuego. Oye, ¿puedes pasar ya la lámina? A menos que haya alguna pregunta, ¿no? Sí, nos preguntan que qué significa el símbolo que está en la parte inferior de la falda de la sacerdotisa. Ajá, ¿puedes comentar algo, Julio, sobre eso? Bueno, parece que es la... Exacto, la que están señalando ahora. Es una escalera de descendente, ¿no? Sí, es la greca escalonada. Exacto, una greca escalonada. Este símbolo lo van a encontrar en toda Mesoamérica. Es una impronta. Es una señal maravillosa que tiene profundos significados. De hecho, hasta hay un libro completo dedicado solamente a ese símbolo. El profesor, ¿cómo se llama? Mauricio Orozco. Mauricio Enrique, sí. Mauricio Enrique Orozco. Le dedicó el código oculto de la greca escalonada. Primero y segundo tomo. Ya va por el segundo tomo. No me digas. Y no se acaba el estudio. Maravilloso. Como verán, amigos, y no voy a decir algo que ustedes ya no sepan, es riquísima la iconografía y la enorme cantidad de mensajes que expresan estas imágenes, no solo en la disposición de los elementos, sino en los colores, hacia donde está viendo la sacerdotisa, una lágrima que trae, por ejemplo, me parece, en su ojo, lo que trae en el tocado, los símbolos alrededor. Realmente son enormes libros de sabiduría que deben llevar años traducirlos a nuestro conocimiento, ¿no? Sí, requiere mucho esfuerzo traducir estos glifos porque son muy cerrados, contienen mucha información en unos pocos trazos. Entonces, hay que ir con cuidado con ellos porque también la fantasía puede volar y de pronto está viendo uno cosas que ni existen, ¿no? Hay que ir con mucho cuidado. Yo prefiero traducir estos códices de una manera muy formal y ya después entrar en cuestiones más ideológicas o esotéricas. Pero hay cosas muy elementales, por ejemplo, ese signo de la falda, de la sacerdotisa, se llama en agua cuauchicali, que quiere decir la greca o la curva del vaso, puesto que se pintaba alrededor de los vasos, ¿no? Entonces, es muy interesante este signo, aquí se ve muy bien. Está compuesto de dos elementos, una espiral y una escalera. ¿Qué haces cuando unes una espiral y una escalera? ¿Qué estás diciendo? La espiral representa el tiempo fluido y la interiorización, lo que va hacia adentro, mientras que la escalera representa el tiempo rectilíneo y cortado por ciclos. Estamos hablando entonces del ascenso hacia el interior. Este es el significado del glifo de la greca escalonada. El ascenso hacia el interior es el concepto indoamericano, no solo mesoamericano, puesto que este signo aparece sobre todo en la zona andina. Este es el concepto de la evolución, es un ascenso hacia adentro. Ajá, muy bien, pues continuamos con la siguiente lámina, si les parece. Recuerden comentarios, preguntas, es través del chat. Ahorita vamos a dar este panorama general de lo que es el Fuego Nuevo y sus representaciones, pues para, de forma de introducción a este suceso tan importante que se va a dar a la medianoche en un par de horas. Así que pues continuamos con la siguiente lámina. Fíjense que ya desde la época clásica aparecen representaciones del Fuego Nuevo. Básicamente están formadas por un atado de leñas con fuego o algo así, o por un conjunto de cañas atadas entre sí. Estos son los glifos de Fuego Nuevo. Ahora bien, es una cosa importante señalar que estos ciclos asociados al Fuego Nuevo son propios del calendario. Por lo tanto, existen desde el primer momento del calendario. No son ciclos inventados, no son artificiales. La pregunta de cuándo se empezó a crear el Fuego Nuevo, bueno, se empezó, surgió en el mismo momento que se creó el calendario. Y de esto estamos hablando hace por lo menos unos 4.000 años. La fecha más antigua encontrada es del 2.000 antes de Cristo. Pero el propio calendario ofrece evidencia que dice que surgió hacia el 3.100, 200 antes de Cristo. Esto se ha interpretado hasta hace poco, se venía interpretando como una fecha mítica, no literal. Pero las evidencias son cada vez más tempranas y todo parece indicar que de hecho se trata de una fecha literal y que el calendario tiene aproximadamente 5.000 años de existencia. Por lo tanto, estas ceremonias calendáricas son muy viejas también. Bueno, acabo de leer que especulan los académicos de que la mítica fecha aquella de la Corredación GMT del 13 de agosto del 3.114 antes de Cristo, inclusive era el nombre del Halach Winick que juntó tres piedras en un fogón e hizo un fuego nuevo y de ahí fue tomado el comienzo de este calendario. Esto salió en la última revista de arqueología mexicana. Sí, de hecho es una idea que ya circula desde hace unos 25 años, por lo menos en la antropología. Es una interpretación que si hay personas muy autorizadas, varias personas están interpretando los mitos creativos que aparecen vinculados al calendario de esa manera. Es decir, que al principio de la creación surge una gran hoguera, un gran fuego. Actualmente le llaman el fogón maya y estaba ese fuego orientado justamente en la zona cerca de las pléyades. Esas tres piedras del hogar, porque el hogar mesoamericano constaba de tres piedras para que las cosas quedaran en equilibrio, obviamente, está representada por las tres estrellas del cinturón de Orión. Todo el conjunto de osa mayor, cinturón de Orión, cúmulo de las pléyades, etcétera, está muy vinculado a las creencias de creación en Mesoamérica. Por lo siguiente, todos estos accidentes cósmicos, todos estos fenómenos señalan al polo norte. Y el polo norte es el punto aparente para los pueblos que viven al norte del Ecuador. El polo norte es el punto en torno al cual rota la rueda celeste. Por lo tanto, es el punto de equilibrio, el eje cósmico. Es el punto donde nace la ley, el orden. Y luego, es el emblema de las leyes creativas. Los mesoamericanos pensaban que la creación se hizo a través del número, proporción, medida, a través de leyes, a través del uso de leyes físicas y psicológicas y de otro tipo también. Pero no porque a una deidad caprichosa y por arte mágica y por aburrimiento haya creado al mundo ya, sino que se trataba de leyes y se trata de leyes en función. Ajá, muy bien. Pues son las 10 de la noche, las 22 horas, aquí transmitiendo desde el Valle de Anáhuac. Igual vamos a hacer una pequeña pausa para darle la bienvenida a nuestras invitadas especiales del día de hoy. Aquí estamos viendo en la pantalla lo que son este Anquisti o las Pleiades. Este es un programa de computación que se llama Planetarium. Este es el momento a estas horas A las 22 horas Ahí aparecen las playades Les vamos a dar seguimiento Para que vean la alineación En la parte central de su pantalla Viene una cruz Esa cruz representa el cenit Igual John si le puedes dar un paneo Estas son las 10 a las 22 horas Hacia abajo esta es la bóveda celeste Como comentabas muy bien Julio Gran parte del territorio nacional En Anáhuac Tenemos un cielo despejado Estas son las constelaciones Por ahí está la luna Si verdad Esa es la invitada especial que mencionaste Si Oye y nos señalan las playades Para ver a que distancia están del centro Si claro Del porro Regresamos ahí estamos desde perspectiva suroeste Ascendemos hacia el cenit Aquí puedes ver el polo Bueno ahí se pueden ver las Este Si para buscar las playades Aquí están Las playades están acercando a ese polo Si las pueden ver en la parte inferior Este ¿Es las playades? Si Ok Y ve que ya están cerca del centro del cielo Si las vamos a ir siguiendo Este Cada que estén A ver ponga la flechita sobre las playades ¿No? Para verlas Ahí está Vemos este Y ahí está viene con el nombre ¿No? Igual si la puedes poner cada una Enseguimos este Por ejemplo Está compuesta de las playades Este Es una constelación Que se ubica también cerca de Tau Y vemos las este Especificaciones Una de sus estrellas es Atlas La siguiente Merope La siguiente Electra Y es una que tiene un nombre muy subjetivo ¿No? Taigeta Exactamente Ahí vemos este Después de Atlas Este Hacia Bajo Al Sione También ¿No? Que este Como Este Que se asocie ¿No? Con esta Este Sí Cuestiones Me llama la atención Y es necesario aclarar Que Este mapa refleja La franja de la tierra Donde estamos ubicados Acá en En México Porque en otras partes de la tierra Ya las playades pasaron hace rato Claro 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 Sí Aquí nada más Este Esto es una muestra ¿No? Igual el programa lo pueden Este Descargar Igual ahorita les pasamos la liga En el chat Para que pues también la sigan Este Minuto a minuto ¿No? Este Que está Sí Lo está pidiendo Nuestro buen amigo Kauyolotriana Wagnemi Ajá Sí Y ponen por favor El enlace del programa Claro que sí Ahorita se los Este Se los compartimos No más queríamos Este Pues ya darles la bienvenida ¿No? Que ya aparecen muy cerca De nuestro ceniz Estamos a dos horas Y si gustan Y si gustan Pues continuamos Y ahorita les pasamos la liga Este En el chat Este Bueno Este Las imágenes son hermosas A nuestro nivel perceptual Pero recuerden amigo Que todo es una gran ilusión ¿Eh? Entre una estrella y otra Hay centenares de quizás De miles de millones de años Luz de distancia Nosotros las vemos planas Recuerden que la percepción Es este Bastante limitada Aunque Que parezca Muy amplia ¿No? Yo siempre soy La cuarentena La observación Fíjense que las playas Forman un cúmulo Este Y si quieres Vicente Voy poniendo ya La siguiente imagen Para Claro Las playas Forman un cúmulo No son una constelación Bueno No se definen así Se definen como cúmulo Porque están mucho más apretaditas No forman una imagen Este En el cielo Sino Una nubecita Y Están El centro De ese cúmulo Está aproximadamente A 400 años Luz de la tierra Del sistema solar Más bien Y se compone Entre 400 A 450 estrellas Lo cual es un número Interesante Les voy a decir Por la tradición maya Se dice que las playas Se formaron De un grupo De 400 muchachos Que fueron asesinados Y ascendieron al cielo Pero A margen de si esto Es o no Una coincidencia Que yo no tengo elementos Para Para poder pegar O afirmar Este Está el hecho Y es importante Aclarar Que El sistema solar No rota En torno a las playas Ni en torno a las siones Ni mucho menos Están demasiado Lenos Si El sistema solar Solar Rotara Durante un buen tiempo En mis épocas románticas Estaba convencido De que Había gente En las playas Y playarianos Este Por ahí Hace un par de años Me comentó alguien Que hasta hablaban La lengua tamil Que es la que se habla En el sur De India Creo Pero bueno No sé que relaciona Allí Pero ahora me di cuenta De que son muy jovencitas ¿Verdad? Fran tiene 50 millones de años Más o menos Eso no da tiempo Para crear nada de vida ¿Verdad? Bien conformada todavía Allá esa zona Es una sopa De electrones Y es un lugar Todavía como un horno Será dentro de millones de años Eso será quizás Sistema solar Y demás Pero ahora por supuesto Que no hay vida En el sentido biológico Ahí Y también es importante Aclarar que Este cúmulo No está vinculado Con el sistema solar El sistema solar Rota con independencia De este cúmulo Si el sistema solar Rota ¿Verdad?